¿Qué pantalla vas a empezar a traducción vos? Permíteme. ¿O la de Campbell? Yo creo que voy a verlo desde la PC de Rey. Ah, bueno. Sí, bueno, bueno. Bueno, chavos, comenzamos con la pelea. Me dices, Gaf, si se escucha bien porque estoy un poco alejado. Sí, está un poquito más lejos, pero sí se siente. Se escucha bien, ok. Se empezaron con los baneos. Se empezaron con los baneos. Así es. Sentinel Omega, Mephisto. Por el lado de Matsuhil. Tienen un deck muy sólido los dos. Perfecto. Omega, Sentinel, Mephisto y Modok baneó el Matsuhil. Y el Campbell, Penny, Antorcha y Arcángel. Se viene el primer místico en el deck, chavos. El primer místico, Dragon Man. Ustedes saben cómo me encanta ese luchador. Es un luchador muy sólido que puede ser tanto atacante como defensor. Sasquatch, por otro lado, es un luchador que tiene muchísima vida. Uno de los luchadores que tiene más vida dentro del juego. Va a ser muy difícil de vencer. Sobre todo porque Antorcha está baneada. Ojo, mucho ojo. Eso puede ser una muy buena estrategia de parte de Matthew Hill. Y bueno, vamos a ver qué escoge ahora el Campbell. Escogió a Doctor Doom y Mango. Por el otro lado, escogió Matthew Hill a la araña sigilosa. Puede ser útil. Posiblemente lo haya agarrado para ese Dragon Man. ¿Ok? Y Hago. Hago, que es un chavo que da mucho problema. Y Doom. También Doom. ¿Está legal? Bueno, ahora está eligiendo Matthew Hill, sus atacantes. Va, eligió al Mancing y al Nimrod. Perfecto. Mancing, Mancing. Ese güey me dio la victoria, ¿eh? Ojito con eso, chavos. Ojito. Diablo. Diablo es otro luchador que, desgraciadamente, yo no lo tengo en mi deck. Pero vaya que es sólido. Es muy sólido, sobre todo para las moles. Se lo baja sin perder nada de vida. Y bueno, chavos, está decidido. Ya están los siete luchadores de parte de Campbell. Los siete están a punto de ser escogidos ya por Matthew Hill. Y comenzamos. Ahí vamos, vamos, vamos. ¿Mande? Ahí vamos, digo. Ok. Perfecto. Está eligiendo defensor Matthew Hill ahora. ¿Qué elegirá? Gilmong. Campbell escogió a Mango. Matthew Hill, Killmonger. Escogen a Kitty Pryde para darle ese Killmonger. Lo va a destrozar. Ya lo estoy viendo. Es un counter perfecto para Killmonger. La va a tener difícil. La va a tener difícil Matthew Hill. Agarró. Doctor Doom. Doctor Doom. Ustedes no lo crean, chavos. Es muy bueno. Muy buen counter de Mango. Y venga. ¿Qué tienes que decir al respecto de estas dos peleas, Gap? Van a estar pareja. Puede ser que sea la de Kitty más rápido. Si no la caga, digamos, y que no, digamos, tiene poca vida. La única diferencia de la Kitty con el Doom, que es más tanque, digamos, y tiene más vida. Así es. Un error y se acaba. Muy bien. Bueno, pues estamos viendo cómo está jugando de esta manera. El Matthew Hill está tratando de que no utilice ningún especial ese mango. Goldeando su defensa para que así, de esa manera, pues, no tire especiales y pueda controlarle el poder. Por el otro lado, vemos que Campbell le está jugando un poco más agresivo a ese Killmonger, tratando de ignorar la reverberación. Porque, pues, cuando está invisible la Kitty Pryde no recibe daño de nada. Entonces, va muy bien. El Matthew Hill usa especial 3 en ese mango. Vemos que le va bajando vida. Por lo pronto, Campbell está haciendo más rápido la pelea. Se ve que utiliza muy bien a Kitty Pryde. Ya lo voy a mandar en guerra. Muy bien, perfecto. Killmonger está a punto de ser derrotado. Mientras el mango va a la mitad de vida y termina su pelea. Termina. Campbell ha terminado su pelea con casi toda la vida. Y nos queda ahora la pelea de Matthew Hill. Vamos a ver, aplicando la misma estrategia como siempre, robando poder. Y termina faltándole un minuto. ¿Quién ganó? ¿Ya? Ganó. Campbell. Campbell se lleva la primera partida, chavos. Vaya, vaya, vaya. Qué pelea más reñida. Vean nada más cómo finalizaron ambos luchadores con casi toda la vida. ¿Vieron? Esto sí es nivel, amigos. Muchísimo nivel de parte de ambos sus jugadores. Y se la lleva Campbell. Campbell. Veamos ahora, Gap. ¿Quiénes van a escoger en la siguiente ronda? Bien. Eligió primero a Matthew Hill ahora y eligió a Sasquatch. Y Campbell, por su parte, hizo lo mismo con Mantin. Perfecto. Van con Mantin. Van a usar a Diablo. El Mantin es buena opción. Es inmune a Veneno. Y él, Campbell, va a utilizar Abominación Inmortal contra ese Sasquatch. ¿Quién crees que sea más rápido? Creo que Diablo va a ser un poco la pelea más rápido. ¿Por qué? Porque a golpes medios no más. Ya le pone, digamos, envenenamiento mucho más rápido de lo que lo coloca Abominación. La otra ventaja que tiene es que ambos van a reducir la regeneración que tienen estos personajes. Así que en ese aspecto está bastante igualado. Y bueno, el Sasquatch se va a curar a partir del 40% de vida. Entonces todavía no se va a curar. Pero sí, igual, concuerdo contigo. Yo creo que Diablo va a ser más rápido que Abominación Inmortal contra el Sasquatch. Porque igual hay que tomar en cuenta que Sasquatch tiene un montón de vida. ¡Y le pegaron! Acaba de ser golpeado Campbell. Y ojo que estaba a punto de conseguir su tercer especial. Ese Sasquatch estuvo a nada. Ok, vemos por el otro lado que Diablo está controlando muy bien la pelea. Y va a poner todos los envenenamientos. Así es. Va a poner la habilidad del Diablo que pone como 15 envenenamientos. Dependiendo de las cargas que haya conseguido. Si utilizó especial o no. No lo sé, no lo alcancé a ver. Y vemos que Campbell está arrinconado. Arrinconado. Pero posiblemente pueda beneficiarse de eso para aplicarle la toxina. Lo intoxicó al Sasquatch. Va bajando la vida. Está pareja la pelea, chavos. Pero ese Diablo está con fúlpina. Esa es la diferencia. Ok, muy pareja la pelea. Muy pareja. Ese Mantix se está portando muy bien. Veo que está tirando muchísimos especiales. Y creo, creo, Gap, que tenemos a un ganador posible. ¿Quién sabe? Acaba de terminar su pelea. Esa Abominación Inmortal. Estos últimos segundos van a ser determinantes para ver quién gana. Le quedan 24 segundos, pero está fulvida. ¿Quién se lo llevará, Gap? ¿Quién se lo llevará? Lo estaremos viendo en los próximos 5 segundos. Si le da el tiempo para bajarlo. Se lo bajó. ¿Y quién se lo lleva? La Abominación Inmortal. Vean nada más, chavos. Perdió un poco más de vida. Diferencia de 500 puntos. 500 puntos solamente, chavos. Y Campbell se lleva el primer match de los mejores de 3. Felicidades. Pero esto no acaba, chavos. ¿Se repetirá el escenario de la partida anterior? Recuerden, Pepe perdió de la misma manera la primera. Y después recuperó. ¿Quién sabe? Ya veremos. ¡Guau! Va a estar muy emocionante. Muy emocionante. La verdad que... ¡Guau! ¿Qué nivel? ¿Qué nivel? ¿Qué opinas de eso, Gap? La verdad que... Uf, no me lo esperaba ya tú. Muy buenas peleas. No, muy buenas peleas. Me sorprendió la velocidad con la que Kitty se bajó al Killmonger. La verdad que cuesta encontrar un counter ideal para los nodos que tiene en este momento el Battlegrounds. Y es sorprendente como sabiéndola usar correctamente se puede bajar bien rápido al Killmonger. Sí, la verdad. Esa pelea me impresionó. Jugó muy bien porque, ojo, Kitty podrá llegar a hacer todo ese daño. Lo puede llegar a hacer, pero no es tan sencillo. Es un arma de doble filo. Básicamente estás jugando con Ghost al revés. Yo hasta la fecha no me acostumbro al 100% a utilizarla. Y qué bueno que no la tengo para no pasar el ridículo. Un segundo y vuelvo. Ok. Bueno, chavos. Creo que ya van a... No tarda y ya van a comenzar la segunda pelea. Creo que no hicieron ningún cambio. Les... Vamos a ver... Estoy avisándoles que ya pueden comenzar. O desmutea uno, güey, tantito para que le avise. Ustedes, ustedes pueden comenzar ahora, este segundo pelea, ¿ok? Ok, sí. Ok, chavos. Empieza. Va a empezar la segunda ronda. Agarren sus palomitas que no tarda, ¿eh? Ya saben. No estaba. Ok. ¿Le digo? Dale, a ver, disculpa. Campbell, Campbell, you're not sharing your screen. Oh, no. Espera un segundo. Sí. Está funcionando ahora. Ok, está funcionando ahora. ¿Ahora aquí? Sí, ustedes pueden continuar. Ok, sorry. ¿Lo entiendes? Listo. Ok, bueno, chavos. Disculpen por esa pequeña interrupción. Hubo unos problemas técnicos, pero ya tenemos los baneos. De parte de Matthew Hill, Mephisto, Omega Sentinel y Scorpio. Y de parte de Campbell, Penny, Antocha y Arcángel. Tres luchadores clave. Clave en este modo de Barregrounds. Recuerden que el nodo global es Bulwark. Todos los defensores se benefician del nodo global. Si cada defensor va a perder más de 7% de vida, gana una mejora indestructible y no le vas a poder hacer nada de daño. Así que, ojo con eso. Bueno, tenemos los luchadores, tanto de Campbell como de Matthew Hill. Han escogido de parte de Matthew Hill, Killmonger, Nimrod, Tigra, Domino, Red Hulk. Y de parte de Campbell, Nebula. Manthin repite, repite con Kitty y Nick Fury. Vamos a ver qué tal. Perfecto, Abominación Inmortal, Dragon Man. Nick Fury, nuevamente. Bueno, los dos repiten Nick Fury. Todo va muy bien, la verdad. Muy buenos luchadores están escogiendo. Esa Domino a mí como me hace sufrir. Yo lo bueno que no lo vi en el deck del Kiryu, porque si no, se la baneaba de plano. Es una de mis desventajas, desgraciadamente, por el tema factor suerte. Y bueno, falta escoger el último luchador del participante Campbell. Parece ser que va a escoger Nimrod. Todavía no se decide. Y sí, vámonos con Nimrod. Ahora sí, chavos, comienza el segundo encuentro, el segundo enfrentamiento. Comienza desplegando su defensor, Matthew Hill. ¿Qué es lo que va a escoger? ¿Qué es? Killmonger repite la misma estrategia que en la partida pasada. Creo que le va a jugar en contra, porque vean cómo perdió Campbell en la primera. Le toca la misma, le toca la misma. Esperemos y esté pendiente de eso. Pone por otro lado Campbell a Nick Fury y utiliza la Domino de atacar. La Domino. Buena, buena. Volvi, volvi. Ok, esa puede ser una clave. Si tiene un poco de suerte esa Domino, conseguirá mucho daño. Y repetimos la historia. Kitty Pryde contra Killmonger. Domino contra Nick Fury. ¿Qué mutante podrá ser el más rápido, Gat? ¿Quién crees? Sí, por el daño puede ser la Kitty. Pero si la Domino está muy duplicada, el fallo crítico puede hacer un buen daño también. Bueno, eso, eso mismo era lo que mencionaba. Si tiene suerte, puede terminar la pelea en 45 o 50 segundos. Ya lo veremos qué tan duplicada igual está. Está haciendo el fallo crítico. Golpean a Campbell, amigos. Lo golpean. Perdió como 20% de vida. Eso va a ser clave. Se puso nervioso. Por el otro lado, Matthew Hill está haciendo una pelea de libro. Todo bien. Perfecto. Combinando sus golpes. Baiteando. Golpe fuerte. Esperando que se me tiene especial para combinar su especial 2. Y esperando que haga un daño crítico. ¿Lo hará? Le pone borracia. Y no. Se activa el indestructible por el nodo global que les había mencionado, Gat. Bien. La viene llevando mejor, digamos, en este momento Matthew Hill que Campbell. Y está encerrado. Es el problema que le veo en este momento a Campbell. Está renovando bastante. Sí, pero ojo que ya lo tiene abajo del 50% ese Killmonger. El tema tiempo va a ser factor. Sin embargo, Matthew Hill ya le bajó la primera vida a ese Nick Fury. Y se arriesga con ese especial 2. Y le puso 2 hemorragias críticas. Ojo que la 2 hemorragias críticas lo van a matar. Pero se puso indestructible. Y ahí va. Y lo bajó. Casi al mismo tiempo, desgraciadamente, Campbell perdió mucha vida. Por lo cual, Matthew Hill se lleva esta victoria. 1 a 0, chavos. Remonta Matthew Hill. Muy bien. Pasemos al segundo match. El fallo crítico fue importante. Sí, definitivamente. Bien, está eligiendo Campbell su defensor. Escoge a Dragon Man. Dragon Man. Dragon Man. Puede ser problemático. Sin duda. Pero con Red Hall capaz que lo maneja bien. Por otro lado, Matthew Hill le pone Nick Fury ahora a Campbell. ¿Qué es lo que va a utilizar? Parece que no tiene un counter perfecto para ese Nick Fury. Esto podría determinar si se empareja este resultado. Bueno, chavos. Red Hulk. Lo único que hace Red Hulk es rango 2. No es rango 3. La potencia que tiene. Ok. Rango 2. Para tomar en cuenta. Recuerden que Red Hulk no necesita estar duplicado. Su daño va a estar. Sin embargo, es rango 2. Por el otro lado, ese Nimrod creo que es rango 3. Pero recuerden que Nick Fury necesita muchísimos golpes para ser dañado. La única esperanza que yo creo que Campbell tiene es que ese Dragon Man no tire especiales. Que holdee su especial 3 y así pierda vida Matthew Hill. Yo creo que es la única manera. Sin embargo, se está portando de maravilla ese Dragon Man como nunca. Aparte ya tiene casi la 10 carga. Ahí consigue la décima después. Así es. Campbell tiró su especial 2 de Nimrod. Con bastantes cargas le alcanzó a quitar la mitad de vida de ese Nick Fury. Sin embargo, es imbloqueable. Mucho cuidado. Mucho cuidado. Consigue el interceptar. Logra quitarle el imbloqueable. Perfecto. Va cargando más poder para conseguir su especial 2 y bajarle a la segunda vida. Lo logrará quien sabe. Sin embargo, en el otro lado, Gap. Ya lo tiene. Ya lo tiene al 15%. Creo que un combo más y si lo combina con un especial lo termina. Listo. Iniquitado. Al 100% esa pelea. Sin embargo, Campbell vemos que todavía continúa peleando con ese Nick Fury. Ha alcanzado a hacer dos especiales. Dos. Ya le bajó la primera vida. Sin embargo, queda muy poco tiempo. 40 segundos. Yo creo que no le va a alcanzar para bajárselo. Afortunadamente tiró ese especial 1 del Nick Fury y consiguió quitarse el imbloqueable. Muy bien. Estamos en los últimos segundos. 27. Le golpeó. Pierde un poco de vida. Tira especial 2. Alto voltaje. No tenía tantas cargas naranjas como yo le llamo. No le hizo mucho daño. Parece ser que no se lo va a bajar, Gap. No, no, no creo. Parece ser que no se lo va a bajar. Está muy ajustado con el tiempo. Muy ajustado. Está interceptando desesperadamente. Buscando por ese KO. ¿Lo logrará? ¿Tres segundos? No. No lo logró, amigos. Estuvo a nada. Sin embargo, ya sabíamos que esta ronda se la llevaba Matthew Hill con esa pelea perfecta contra el Dragon Man. ¿Qué tienes que decir ante esto, Gap? ¿Qué te pareció? No, me pareció que eligió el mejor counter que tenía dentro de su deck. Apenas vi que puso el Dragon Man. Vi que Red Hall era una pelea factible. Y contra Nick Fury, Campbell no tenía nada. No tuvo suerte en esta selección de deck. La clave fue que perdió la pelea de Kitty Pryde. Exacto. La hubiera podido, si la llevaba a ganar, podría estirar a un desempate. Bien. Comenzamos con el tercer match. Van con todo. En caliente y se siente. Los dedos están en su punto. Vámonos. Zona de baneo, chavos. ¿Repiten baneos o no? ¿Repiten baneos o no? Nefisto, Omega Sentinel y Abominación Inmortal. Cambió Abominación Inmortal por Scorpion. Perfecto. Un científico por otro científico. Muy bien. Acaba de terminar los baneos. Se viene la hora de escoger a los siete luchadores que van a utilizar. El primero que dice Matthew Hill es Kimmonger. Sí. A veces, Gap, no sé si lo has notado, pero dependiendo de lo que escojan, se puede tener una idea de quién va a ganar. Ojo, que también depende mucho en el Bar de Grounds qué luchadores escogen cada uno y podríamos determinar un ganador. Pero está muy cerrado. No se sabe. No se sabe. ¿Y cómo vamos, Gap? Mirá, por lo que veo en este momento, Matthew Hill se está enfocando primariamente en defensores. No decide el tercero. Ahí decidió por Doom. Pero tiene dos defensores netos. Kimmonger y Manteg. Hércules. Primero que veo. Primer Hércules que veo que utilizan en estos tres match. No. ¿Decidió cambiar? No. Regresa por Hércules. Sí. Al final se decidió por Hércules. Venga. Vamos a ver un gameplay de Hércules, chavos. Vamos a ver cómo le va. ¿Qué dice el chat? ¿Quién apoya, chavos? Está parejo, está parejo. ¿Quién se lo lleva, chat? ¿Quién se lo lleva? Que veo que no se está moviendo mucho. Me sorprende la selección de la araña sigilo. No sé para qué podría servirle. Y le salió Arcángel. Tranquila, Adriana. Que todavía no empiezan a pelear. Muy bien. Otra vez Nick Fury, ¿eh? Otra vez Nick Fury como defensor. Yo voté por Campbell, chavos. Voy a tratar de acercarlo un poco más. El micrófono que dicen que se escucha muy bajo. Es que le das la espalda a mí. Ah, ya. Es como que están los gritos. Es que sí tengo un poco lejos el micrófono. Pero aquí ya me deben de escuchar mejor, chavos. ¿Ok? Sí. Bueno. Bien. Lo siento, amigos. Soy ciego. La selección de Magneto también por parte de Campbell. Porque no sé contra quién podría utilizarlo en caso de que lo tenga que usar como atacante. Como defensor. No sé si funciona tan bien Magneto con este nodo. ¿Ojito? Araña traje sigilo contra Doom. Una apuesta difícil, ¿eh? Lo veo difícil. ¿Qué prelucha va a activar? Hay que ver qué prelucha activa. Hay que ver. Yo creo que va a activar la de daño. Tiene que. ¿Qué mala expresión? Qué malo. Yo creo que eso le puede salir el tiro por la culata. No quiso arriesgarse a utilizar a Nimrod. Yo creo que Nimrod era mejor opción para ese Manthing. Vamos a ver qué pasa. El daño crítico no lo recibe el Manthing. De ventaja de clase. Comenzamos con la pelea. No alcancé a ver qué prelucha activó. La segunda. Yo no llegué a leer. Espumaraña, ¿qué le decías? Espumaraña. Ok. Y activó espumaraña para ponerle lentitud al enemigo. Y no le hace golpes imbloqueables, ¿no? Así es. Todo el especial 2 eludido perfectamente. Ahí se ve el nivel, chavos. Y vean, no va a activar ese imbloqueable. Vamos a ver si alcanza a conseguir el daño de la araña. Traje sigilo. Ok. Ya tiene la precisión. Le hace falta la furia con el especial 2. Vamos a ver. Por el otro lado, vemos que Campbell está haciendo una muy buena pelea. Tira especial 2. No le han puesto envenenamiento. Eso también se debe a la desventaja que aplica. Hércules, que reduce la precisión de habilidades. Está tratando de baitear su especial 2. Lo consigue. Lo baja al 50%. Por el otro lado, vemos a Doctor Doom, que ya está casi a mitad de vida. Ha perdido algo de vida. Y bloqueó un golpe de ese especial 2. El araña sigilo. ¿Cómo vamos a ver? Pudo conseguir recién su furia con el especial 2. Y ahora le quedaría ponerle la fragilidad con el especial 1. Para poder lograr el real daño. Hermoso. Hermosa aludida de ese especial 2. No apto para cardíacos. Ahí está haciendo su... Hércules está siendo dañado. Le empieza a perder vida. Eso puede ser determinante. Le pearon. Le pearon. Le pearon. ¡Ay, ay, ay! ¿Quién ganará esta pelea, chavos? Acá se terminó. El araña sigilo. Se baja al Doom, amigos. Podrá ser posible que lo consiga Campbell. Faltan 15 segundos para terminar la pelea. Lo va a bajar. Lo bajó. ¿Y quién se lleva esta victoria, chavos? ¿Quién se lo lleva? Se lo lleva... ¡Matthew Hill! Ganador de la pelea. Hizo mejor pelea contra ese Dr. Doom. Vaya sorpresa. No me lo esperaba. De araña traje sigilo. Vaya peleas que estamos viendo. Cuando le pudo sacar el daño. Eran golpes críticos. Otra golpes críticos. Otra golpes críticos. No... Es... Yo hasta... Hace unos días atrás. No recuerdo con quién hablaba. Que estaba casi muy difícil que le entren golpes críticos al Doom. Y sin embargo... Sí, ya teniendo esos beneficios con araña. Lo consigues. Bien. Defensores Nimrod y Nick Fury. Nick Fury contra Nick Fury. Y Doom versus Nimrod. Perfecto. Ok. Esta pelea está interesante. Posiblemente está intentando llegar a la tercera pelea. Aunque... Fue Campbell el que va a pelear Nick Fury contra Nick Fury. Sí. ¿Funcionará? Puede ser. Puede ser que funcione. Contra Nimrod. Es una buena pelea. He de decir. Lo menciono. Funciona. Sin embargo, igual puede ser una pelea larga. ¿Quién ganará, chavos? ¿Quién ganará? Lo sabremos. En unos momentos. Por el momento. Va ganando. En este punto. Campbell. Él le está quitando bastante vida. Ese Nick Fury. Está haciendo bastante daño. Vamos a ver cómo se desenvuelve en lo que va de la pelea. Recuerden. Lo más importante es interceptar a ese Nick Fury. Sobre todo cuando consigue el imbloqueable. Es cuando más se complica. Y recuerden que cuando está en la primera vida. Casi no aturde con el especial 2. Vemos a Matt Hill por el otro lado. Robándole poder a ese imblo. Tratando de controlar la pelea. Le ha bajado como 30%. Se va a curar durante toda la pelea. Porque tiene voluntad. Y le deja desventajas continuamente. ¿Tirará ese especial 2 o no? No lo tira. Se espera al especial 3 para hacer el ciclo de Doom. ¿Lo conseguirá? ¿Quién sabe? Por el otro lado. Vemos a Campbell. Que ese Nick Fury. Apenas va a dejarlo en la primera vida. ¿Qué opinas, Gap? ¿Cómo va la pelea? Está pareja. El tema es la vida que perdió Campbell con el Nick Fury. Porque el Doom se está curando constantemente. Como dijimos. Pero ojo. Puede aplicar la estrategia. A menos aplique la estrategia de dejarse morir. Y curarse justo al final. Exactamente. Lo puede conseguir. Eso va a determinar si gana o no la pelea. Porque Matthew Hill parece que va a terminar al 100%. Lo conseguirá. O no. Lo conseguirá o no. Matthew Hill parece que se lo va a llevar. Chavos. Ojo. Ojo. Ojo que termina. ¿Cómo terminó esto? ¿Quién se lo lleva? Parece que se lo va a llevar. Campbell se lo va a llevar. Ese último. Como que el Nick Fury le golpeó. A darle la victoria. Y se lo lleva, amigos. Qué bien que la hizo. Se lo llevó. Qué bien que la hizo. Qué jugadón de otro mundo. Esto no lo ves en cualquier lado, amigos. Qué crack de cracks. Cómo pudo sacar esa pelea. No me lo creo todavía, Gab. Lo timeó. Lo timeó espectacular. Espectacular. Y bueno. ¿Quién iba a esperar, Gab? Que iban a golpear al Matthew Hill al final. Después de tener una pelea perfecta. Increíble. Wow. Increíble. La verdad, esto está de locos. Y para el último match tenemos Killmonger contra Arcángel. Pelea perfecta. Mangog contra Sunspot. Lo logrará quien sabe. Puede conseguir el indestructible de ese Mangog. Entonces, yo creo que la desventaja la tiene Matthew Hill. Este es el momento, amigos. Este es el momento. Esto choqueará el cambio. Ahora apostaría por ese Arcángel. Sí. Yo igual creo que el mejor matchup de estas dos peleas es Arcángel. Obviamente todo depende. Si aplica neurotoxinas. Eso va a depender mucho en la pelea. Aplica una, dos neurotoxinas, creo. Mientras tanto, por el otro lado, Matthew Hill va controlando la pelea. Ese Mangog se le está poniendo un poco pasivo. Tira al especial uno. Golpean al Campbell. Pierde algo de vida. No perdió lo suficiente por las neurotoxinas. Igual, bajó un poco el daño de ese Killmonger. Matthew Hill, por el otro lado, está controlando muy bien la pelea. ¿Le va a activar el indestructible? No, se activó. ¿Le va a activar los desventajas? Mientras tanto, ese Killmonger está a punto de morir. ¿Cuándo Matthew Hill todavía lo tiene como al 60%? ¿Le tira al especial dos? Campbell termina su pelea. Vamos a ver cómo finaliza esto, Gap. ¿Qué crees? ¿Quién se lo lleva? No, por una cuestión de tiempo creo que se lo va a llevar. Se lo va a llevar. Ojo que perdió algo de vida ahorita en defensa. Sí, también perdió, perdió, pero ya está. Ya casi lo tiene. Tiene 42 incineraciones. ¿Quién se lo lleva? Tenemos al vencedor. Campbell. Se lo lleva por... ¿Cuántos puntos? Mil y pelo. Muy bien. Ok, chavos. Esto sí es pelea. Esto sí es pelea. Está de locos, amigos. Está de locos. Se lo lleva Campbell. Vamos ahora a platicar un poco con ellos en inglés. Así que activen los subtítulos, chavos. Vamos a ver cómo se sienten. A ver, Gap. Voy a hablar con ellos. No sé si quieres hablar igual. Ah, sí, sí. Yo escucho. Ok. Ok, chicos. ¿Cómo se sienten? ¿Cómo se sienten? ¿Cómo se sienten? ¿Cómo se sienten? Sí, bien. Sí, bien. Es emocionante. ¿Cómo fue mi Nick Fury fight, chicos? ¿Te gustó eso? Bro. No puedo crecer. No puedo crecer. No puedo crecer. No puedo crecer. Eso fue realmente crecer. Si no hiciste eso, te hubieras perdido. Sí, yo iba a perder si no hiciste eso. Sí, yo lo hice en el último minuto. Sí. Y no esperaba Matt a tener hit en el final de ese minuto. I had to risk it because of the time. I knew it was going to go. So I thought if I get the heavy and it crits, I win. Yeah. And I had a really bad pick. I shouldn't have picked Hercules so I used him for nothing against the man thing because it was a really horrible choice. Actually, I deserved a lose but it was GG anyway. No, it was too good. Both of you played really great. Like, really, really great. Yeah, thank you guys. GG, Campbell, good luck. GG, thank you. Thank you for being here, both of you guys. Anything else you guys want to share to the people? I'm glad that I'm in this tournament. I'm so enjoying that I'm playing with you guys. We are talking to each other as YouTubers. It was a good moment. I'm kind of moralized now. You know, Pepe, I already told you that I was so demoralized about my work because everything wasn't going good. Now I'm feeling kind of better. It was a different experience for me. I can tell, I can tell. Okay. GG's, guys. GG's, guys. I hope I see you on the next tournament, Matt. You're really great. Oh my God, dude. I can't believe it. Okay. See you guys. See you guys. Bye-bye. Bye.